Parranda, parranda, parra, parrandero Parranda, parranda, parra, parranda Cuantamos la isa, si no hay chiste Saludos señoras, señores, muchísimas gracias por acompañarnos Comenzamos una parranda canaria maravillosa como la de hoy Hoy va a ser un programa entre cuerdas No doy más pistas, cuerdas vocales, cuerdas hawaianas, cuerdas canarias Y sobre todo las cuerdas vocales de nuestros cantantes Tres solistas para darles la bienvenida con una polca de la zona de la punta del Hidalgo Que comience Parranda, canaria Si crees que porque canto tengo el corazón alegre Yo soy como el pajarillo Que si no canta se muere 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 Y que ya estoy cortada Digo corazón alegre Al amanecer la aurora Vi tus labios suspirando Que las mujeres llorando Suelen de ser más traidoras Suelen de ser más traidoras Suelen de ser más traidoras Al amanecer la aurora Vi tus labios suspirando Al amanecer la aurora Vi tus labios suspirando Que las mujeres lloran Suelen de ser más traidoras Y al amanecer la aurora Suelen de ser más traidoras Al amanecer la aurora Vi tus labios suspirando Cuando paso por tu casa, compro pan y voy comiendo Pa' que tu madre no diga que por ti me estoy muriendo Que por ti me estoy muriendo, que por ti me estoy muriendo Cuando paso por tu casa, compro pan y voy comiendo Cuando paso por tu casa, compro pan y voy comiendo Pa' que tu madre no diga que con verde me manté Que con verde me manté, cuando paso por tu casa Dentro de mí Estupendas polcas de la zona de la punta del Hidalgo Y estupendo grupo de baile que nos acompaña en este programa Andante, nuestro casi que cuerpo de baile de cabecera, digamos el programa Permítanme que me acerque a saludar a estas voces privilegiadas Entre las que está Belén, por ejemplo Échate para adelante, Belén, que te veamos bien ¿Cómo estás, Belén? Bien, bien Bien, con ganas de fiesta por lo que se te ve Pues sí ¿Sí? En principio sí ¿Cómo que en principio? Y en final también De aquí no nos vamos a ir hasta que no nos lo pasemos bien del todo, ¿no? Ah, buena, pues venga, pasarnoslo bien entonces Desde luego Mira, esto de cantar, ¿de qué te viene a ti? De toda la vida ¿De qué me viene? De escuchar De chiquitita, de escuchar a mis padres y eso en parrandas Es como una especie de parranda permanente, según me han dicho a mí Más o menos, sí Esas que se organizan, yo que sé, para Nochebuena, ese tipo de cosas Sí, sí, perfecto Y eso de que tu madre te obligara a tocar el timple, ¿cómo fue? Sí, sí, porque ella como a ella le gustaba, pues alá, pues como a ella le gustaba Porque antes como se hacía lo que decían los padres Pues alá, la niña a tocar el timple Y ahora no se hace lo que dicen los padres, ¿o qué? No, ahora ya no Ahora los niños, hasta los niños discuten Sí, sí Bueno, al final te terminó gustando el timple, ¿no? Sí, sí Dicen que es tu instrumento favorito De hecho me gusta, me gusta mucho tocar el timple ¿A la guitarra le estás ahí intentando meterle mano? Estoy intentando meterle mano, pero todavía no Todavía me ganó No se deja que le metan No, no, todavía no Estás en Princesa y Daya, ¿eh? En Princesa y Daya Sí, y qué bien, ¿no? Bien, bien Te atrasan bien allí Me encanta Y allí, ¿qué es lo que hace tu marido? Mi marido baila ¿Y? ¿Y tú lo dejas bailar? Ah, voy, yo sí Mientras tú cantas Mientras que yo canto Sí, oye, y cuéntame eso de que a tu marido le encanta lo de La noche de Arguineguín Esa canción Sí, es una canción que siempre le ha gustado Sí Siempre, siempre Pero tú no se la has cantado a él nunca Nunca Pues mira, ¿sabes qué? Lo mismo se la cantas esta noche Al igual Y se la dedicamos ¿Cómo se llama tu marido, por cierto? Francis Bueno, pues Francis, ya sabes Esta noche te cae la noche de Arguineguín con tu mujer Vamos a darle un aplauso a Belén Gracias, venga Déjame pasar, Belén Que voy a por Sergio ¿Cómo estás, amigo Sergio? Buena, ¿qué tal? Bien, bien Bueno, a caballo Tú tocas el laud Laud Bandurria también, lo mismo Bueno, estás llevando a la presidencia de Grantinerfe Una rondalla vinculada al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife Además de eso, de vez en cuando coges y tocas el contrabajo Sí, también Y también cantas Bueno, un poco sí ¿Cómo que un poco? Bueno, alguito, alguito Unas cuantas canciones te sabes, ¿no? Sí, eso sí Sí, ya te hemos visto Bueno, cuéntame, a ti también Tú eres muy joven Tienes poco más de 20 años 22 años, ¿no? 22 años 22 añitas Muy joven, poco más, nada más de 20 A ti te viene también de esto de la música Me imagino de haber estado en ambientes musicales permanentemente, ¿no? Sí, yo empecé a los 8 años Y a través de ahí, pues, con varios personajes Además estás vinculado a los Amigos del Arte, ¿no? De Wimar en la isla de Tenerife Exactamente Eso también es una buena escuela Sí, sí Allí es lo que haces, el laúd Allí toco el laúd y hay veces que canto Y hay veces que toco el contrabajo Y entre todo lo que tienes que hacer Y todo lo que tienes que... A todo lo que te tienes que vincular en el mundo de la música ¿Qué prefieres? ¿Tocar el laúd, el contrabajo, cantar? De todo un poco, en verdad Sí, pero al mismo tiempo se puede hacer todo No, 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 eso no Bueno, hoy vienes a cantarnos Y lo vas a hacer muy bien como lo has hecho hasta ahora ¿Te parece muy bien que te demos un aplauso? Así te animas y no te me vas corriendo Dale, gracias Gracias, Sergio Permíteme que pase que voy a saludar a Conchi ¿Cómo está Conchi? Muy bien Con su voz dulce Tienes una mujer con una voz muy dulce Muchas gracias Eso es que no te enfadas nunca Que no te gusta gritar Me suelo enfadar poco Y cuando te enfadas casi que... ¿A qué, no? En un momentito y se va Por eso no te fuiste tú desde la AFU Porque tú estuviste en la AFU ese tiempo La agrupación folclórica universitaria Como 16 años Por eso no te fuiste Te fuiste porque, bueno, la vida sigue Además, ayer no nos enfadábamos No, ayer no nos pasábamos muy bien Qué buena, qué buena labor hicieron En la agrupación folclórica universitaria Por ahí pasaron muchos de los grandes Yo qué sé, por nombrar a Benito Cabrera A su hermano, a Eusebio A Eusebio Blanqui, Parivicabo A todos, todos pasaron por ahí, ¿no? Una labor de investigación importantísima Importante, sí Tú ya cantabas cuando aquello, ¿no? Bueno, cantaba lo que hablabas antes Un poco las parrandas que se hacen en casa Sí Pues la noche buena El cumpleaños de este Del otro hermano Y esas cosas así Pero vamos, no hay nadie relevante en mi casa Ni nada, me gustaba y Y en la AFU sí estabas cantando ya, ¿no? Sí, sí, en la AFU de solista Y de solista también, ¿no? Sí, 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 sí Bueno, pues esta noche vas a demostrarnos Como ya lo has hecho Que sabes cantar esto Y además con algún bolerito bonito Sí Que tenemos previsto cantar y escuchar Vamos a ver qué tal Actualmente estás en el Rincón de la Mareta, ¿no? En el Rincón de la Mareta Una formación de mujeres De mujeres, nada más Nada más que mujeres Nada más Y no me pueden dejar entrar A más que sea escuchar un ensayo Pues creo, a escuchar un ensayo sí Un grupo muy bien, muy bueno, muy peculiar Porque hacemos temas de canarios Sí O sea, de gente que no No folclore exactamente Sino canción canaria, digamos No, 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 canción canaria Algún bolerillo también haremos Y bueno, tenemos muchas cosas previstas para este año Este año también nos presentaremos en breve Sí Bueno, ya han tenido algunas actuaciones Pero no ha sido la presentación oficial No, no, no Han sido cositas así ligeritas De hecho, el compromiso existe Ya de que vengan a este programa Sí, por supuesto Ya te daremos noticias De que estamos ya en los escenarios Y si todas cantan como tú Eso suena descantando Incluso mejor Incluso mejor Bueno, pues mira que es complicado Eso de superarte Todas preparadas Bueno, un aplauso también para Conchi Gracias Una mujer muy dulce Con una fantástica voz Y con muchísimas historias Que contar y cantar Bueno Hoy en nuestro programa Les decía al principio Que íbamos a hablar de Entre Vamos a tener un programa Entre cuerdas De cuerdas vocales Cuerdas de guitarras hawaianas Y cuerdas de guitarra española De laúdes De bandurria De timples De todo lo que se Se nos apetezca Compartir con ustedes Que esté vinculado A este trabajo Que es el que vamos a conocer hoy Más en profundidad Se llama Entre cuerdas Precisamente Y tiene a dos protagonistas Bueno, hay más Los iremos descubriendo A lo largo del programa Pero principalmente Hablamos de la voz Maravillosa De nuestro buen amigo Chago Melián Y de las manos prodigiosas De Yanira Martín Cantar no sé cómo canta Pero toca el arpa Muy, muy bien A los dos los tenemos por aquí Y a los dos los vamos a saludar Yanira Martín Y Chago Melián Aquí están Permítame que le salude maestro Y que le dé un beso A esta guapísima mujer O dos ya que estamos Bueno Chago Melián Yanira Martín Voy a dejar por aquí Aquí tengo unos Unos ukeleles De los que vamos a hablar Dentro de un ratito Porque ahora lo que toca Es hablar de este trabajo Yanira Martín Chago Melián Entre cuerdas Acertado Las cuerdas de Yanira Las cuerdas vocales tuyas Las de Emilio Negrín Que están por ahí Y que vamos a conocer en breve Las de las guitarras hawaianas Cuéntame Ilusionados Con un formato Absolutamente novedoso Yo no conocía Esta formación Exacto Es una apuesta Arriejada también Una voz ahí Con un arpa O un arpa solo Y la voz Como te digo En las manos prodigiosas Como acabas de decir De Yanira Y hemos hecho Un disco Que encuadra Muchas cosas en él Estamos muy satisfechos De la acogida De el porqué Y del resultado No era muy Es un poco atípico Ver un Sí, se ha visto Lo que es un disco A base de De piano De voz Pero con arpa Y voz solo No se ve En Canarias yo no lo conozco Exacto Entonces es una apuesta Para ir buscando Horizontes nuevos En este mundo De consumismo Y entonces buscando Cositas nuevas Pero Chaco ¿Por qué dicen Arriejado? ¿Cuál es el riesgo? Arriejado Por su navaja Hoy en día Arriejado ¿Por qué? Aquí cuando estás con El arrope orquestado Como suelo hacer yo Con la sinfónica O con unas bandas Etcétera Y el cantar con un instrumento solo Estás como el desnudo Ahí estamos los dos Desde que te pase una mosca Se sabe Entonces eso Yanira ¿Tú habías tenido Ese tipo de arropamiento Alguna vez De grandes orquestas De grandes formaciones O tú has estado Más vinculada al mundo Del petit comité De lo más cercanito Hombre la casualidad Que la ocasión En la que he estado Más arropada Ha sido En la banda de Chagomelián Que vamos Claro Uno dice La banda de Chagomelián Parece que son tres Pero no Son unos cuantos más No llega a ser Una orquesta sinfónica Que también He cantado con ella En varias ocasiones He grabado discos incluso Sino Es una gran banda Con lo que ahí parece Que tienes donde esconderte Si te hiciera falta Hemos hecho cosas Con una banda De 70 músicos En Candelaria Etcétera Hemos hecho cosas Con el arpa ¿En qué momento Se les ocurre decir Oye ¿Y por qué no hacemos esto Tú y yo? Estábamos Yo la primera vez Que vi a Yanira La vi Me gustó Me gustó Y encima De vecina De al lado de casa De al lado de casa Tú eres tejinera Tejinera Y él de la punta Pero tejina es mejor Tú Tira para arriba No, no, no Allí no Allí Vamos a decir Del norte No hay agua salada No hay sinobrezo Ahí arriba No, no Pero de verdad Que me gustó mucho Lo que es la digitación Las manos El sonido que les sacaba Entonces empezamos apostando Esto empezó con nosotros Haciendo cosas en el grupo Y después ya empezamos Y empezamos a buscar Y encontramos Que había una conjunción Que había un embanamiento Que había una fuerza Entre los dos Que podíamos sacar adelante La armonía Nunca mejor dicho Y ahí empezamos Haciendo cositas Y en las islas Hemos hecho cosas Y empezamos Y ahí dejamos plasmado Ese sentimiento De expresión A través de la voz Y el arpa Y con unas manos También prodigiosas Que en este Que tenemos ahora Emilio Negrin Que estamos muy satisfechos También de lo que hace Con nosotros Y este disco Está producido Por Benito Cabrera En las manos También Virginia Izquierdo Que estuvo con nosotros Esta fue la productora musical Eusebio Perdón Eusebio Benito Cabrera Es productora musical Benito Cabrera Puso además el timple En alguno de los temas Benito Cabrera Hizo la contra En unas folillas Que estaban ahí Para que Un timple A lo mejor Queda un poquito más agudo Entonces metió Una contra en una folilla Y quedó extraordinario Y ahí de todo un poco Y Fabiola Fabiola Socas También ha participado Fabiola es Los arreglos Que hizo Extraordinarios Para que Yanira Consiguiese Pues lo que También es Esa conjunción Entiendo que están satisfechos Con el resultado Exactamente Y esto lo demuestra El hecho De que Pues tengan Muchísimas actuaciones Estamos ya presentándolo En todas las islas Empezamos con el auditorio Exactamente Presentamos el proyecto Ya en todos En todos los sitios Y ustedes están listos Para un auditorio pequeño O un auditorio De los de verdad Exactamente Hemos trabajado Ya Solas En muchas islas Y con una ropa Encantador De la gente Y lo que eso De ver las cosas esas Hemos tenido Desaceptación Yo creo que por la diferencia Y por el concepto De verse Muy poco habitual Desde luego Yanira Esto para ti Supone también Un revulsivo Claro Eres casi una Una pieza Bueno casi no Eres una pieza Indispensable Y digo casi una solista Bueno por momentos Lo eres Es un reto la verdad Pero la verdad Que trabajar junto a Chavo Es muy fácil Porque tiene una tesitura De voz muy amplia Tiene muy buenos Graves y muy buenos Agudos El arpa en este caso El arpa paraguaya Es muy limitado Entonces él El pobre La verdad es que se adapta Mucho más a mí Que yo a él En eso se lo tengo que ver Pero mira Hay que reconocer Que tiene que ser un gustazo Esto de estar con una persona Como Chavo Que tiene tablas En el escenario Y aprender todo lo que se puede Y más No te pongas colorado No, no Es el maquillaje De verdad que es un Es muy recíproco Tanto monta, monta tanto Estamos muy felices Vamos a los ensayos Emilio a su casa Casa de Yanni Dos días en cada sitio Otro en mi estudio Y lo pasamos Es una felicidad Estar ensayando Nosotros Es que Y luego con Esa expresión Del compañero Emilio Negrín Que nos hace Nos suscita Nosotros La cara de felicidad Es que Emilio toca Con las manos Y con la cara Vive cada una De las notas Emilio toca con su sentimiento Es un gran marido Y entonces nosotros también Y entonces somos Una familia ya Y estamos Entre cuerdas Entre cuerdas Sí señor Bueno pues No los quiero hacer esperar más Al público Me refiero Queremos escucharlo Estupendo Y queremos además Saludar también a Emilio Negrín Con lo que les invito A que se acerquen al escenario Donde está Emilio Negrín Esperando Muy bien Y cantamos Bueno no cantan ustedes Nosotros hacemos la lala de fondo Mis noches sin ti ¿Les parece una buena idea? Muy buena idea Bueno pues con este aplauso Por favor A escena Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sufro al pensar que el destino Logro se acerquen al escenario Logro separar más Guardo tan bellos recuerdos Que no olvidaré Sueños que junto forjaron Tu alma y la mía Y en las horas de dicha infinita Que añoré en mi canto Y que no le volvé Hoy que en mi vida tan solo Quedo a tu recuerdo Guardo en mis labios tus besos Dulce vapor Tu cabellera sedosa Caricia mis sueños Y me estrechan Tus brazos amantes Al arrullo suave del Cucurrucú Mi corazón En tinieblas Te busca con ansias Paso las horas pidiendo Que vuelvas a mí Porque sin tía Ni el sol Ilumina mis días Y al llegar la aurora Me encuentran llorando Mis noches sin tía Música 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 Oye que en mi vida tan solo Queda tu recuerdo Guardo en mis labios tus besos dulce vapor Tu cabellera sedosa acaricia mis sueños Y me estrechan tus brazos amantes al arroyo suave del cucurú Mi corazón en tinieblas te busca con ansias Paso las noches pidiendo que vuelvas a mí Porque sin día ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentran llorando Mis noches sin ti Y al llegar la aurora me encuentran llorando Vaya, así desde luego da gusto, ¿no? Con este trillo fantástico Que podía haber sido un cuarteto Desde luego si me dejaron apuntarme Ahí ya, me encantado Bueno, espérate, hablando de cuarteto Ya me están llamando por ahí No sé si es para hacer un cuarteto o cómo es la cosa Déjate de cuarteto, ven por favor Bueno, voy para allá Espérate un segundo y ahora hablamos con fundamento Venga, hasta ahorita Dime, Regina Qué calladita te veía yo Estaba imaginando viendo a Chavo y a la chica Sí, a Yanira, a Nilio Mis noches con ti ¿Cómo que mis noches con ti? Con ti Con ti Las noches con ti en Hawái Con esos collares de flores Tú tocando el ukelele Sí ¿Tú sabrías tocarme el ukelele a mí? ¿A ti tocarte yo el ukelele? Tocarme el ukelele O sea, que si sabría Te refieres al instrumentito, ¿no? Que es como el timple aguayano Instrumentito, no Instrumentito, no El instrumento, el instrumento Eso ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Que yo te toque a ti el ukelele? Sí ¿O te estabas imaginando cómo te estaba tocando yo el ukelele? A mí me estabas tocando el ukelele y punto ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pero yo te imaginaba en Hawái los dos Con esas faldas de paja, de pajullas de esas que son así Sí Con dos cocos yo Hierba seca Sí, esa pajulla que se ponen ahí Hierba seca Bueno, hierba seca Sí, sí Y ahí los dos comiéndonos unas papas guisadas con ese mojo Papas guisadas con mojo Yo limpiando hasta aquí el chumizo Espera, espera, espera Espera, espera, espera Dale a la pausa Espérate ¿Cómo que en Hawái Deja la florecita, el collar? Claro, porque yo Comiendo papas con mojo No, es que yo donde quiera que voy llevo mi dignidad y mi marca Aquí se comen papas Sí, y un tupperware por lo que estoy viendo Llevo un tupperware, nos vamos para allá Cargado de papas con mojo Y como tú estás tocando el ukelele Sí Y se te cae el chumizo de la salsa por aquí, del mojo Yo cojo una de las pajullas de la falda y te la paso por tu boca Eso parece una escena de una película de las 50 sombras de Grey Esos son mis sueños Déjate sombras de Grey Deja Grey que por lo visto la cosa no es como se montaba el tema Ah, no, no es eso No, pero yo creo que nosotros funcionaríamos más en Hawái Con papas y con mojo Tú y yo en Hawái con el ukelele Ahí Chago detrás cantándonos Y arrasamos Y nos llevamos a la chica del arpa Y al otro que se pone una cara de privado Emilio Tocando, agüita Ahí no nos saca nadie, vamos Y después Chago lo ponemos a pintar ahí por detrás Mira, pero espérate, espérate Espérate, que te estás adelantando Y no hay nada para comer con las papas, digo No, las papas con mojo ¿Tú sabes lo que el otro día hizo Chago Mediano? Porque ¿sabes lo que pegaba con las papas con mojo contigo y conmigo en Hawái? Había conejo en salmorejo A mí no me gusta comer conejo No me gusta Pero a mí sí me gusta Con él te lo comes tú Y yo me como el conejo Te toco el ukelele Tú te comes el conejo Me toca el ukelele Sí Y a Chago lo ponemos a pintar la tapa de una taza del váter Que el otro día cogí una taza ¿Qué estás diciendo, muchacha? El otro día Chago Mediano cogió una taza Si no, que te lo diga Es la tapa de una taza del váter Y le hizo una pintada que lo flipa ¿Y tú cómo sabes es? Y yo estaba en mi casa Ahora me lo tendrás que explicar Que te lo explique para que eso es mentira Várate tranquila y no tomes tanto mojo No, es que yo me identifico Es que me pierdo pensándote en el mojo de ese chumizo Y ese ukelele Yo ya... El ukelele, el mojo de las papas ¿Y tú te pondrías una falda de paja de esas también? Yo me pongo lo que haga falta Ay, mi madre Entonces ahora sí me da Si tú te comes el tupperware de la papa con mojo Yo me lo fago es que me momite Pero tú la falda te la pones Fijo Señor Dios mío Tú no tienes arreglo, mi hija Ni aquí, ni en Hawái Eso te lo aseguro yo Ni en Arguineguín, imagínate En Arguineguín ¿Tú has estado de noche en Arguineguín? No, yo de noche no sabía En Arguineguín, que no me sabía bien En Arguineguín, no ¿No has estado? ¿Y no conoces la canción? No Sí, la he oído ya La he oído ya Pero quiero oírsela cantar a Belén A Belén para su marido Francis Sí Te lo aprendiste, ¿eh? No, ¿qué te crees? Pues vamos a escucharla, venga Y después seguimos hablando de Hawái Sí, y lo de la taza al váter Eso, venga Vamos para allá Belén La noche de Arguineguín Adiós Prenda de mi alma Cómo te apareces de mí Cómo jugaba la luz La luna en el mar La noche en Arguineguín Ay, que solita me deja Quedó como pan sin sal Pero me quedo en mi tierra A ver, jugando a la luna A ver, jugando a la luna Con el mar Con el mar Pero yo te espero ya porque te quiero Porque te he querido Mirando a la luna sobre las espugas Porque tú te has ido Que de mapa no vas a saber Que de mapa no vas a saber Como jugaba la luna en el mar La noche al guineguis La noche al guineguis Sí, sí, sí Que son unos cuantos miles, sí señor El programa es folclore Sí, hay un montón, sí señor, de fuera de Canarias Hasta en Hawái, lo mismo hay gente que nos escucha Claro Puede ser que sí Mi hija, por ejemplo, eso garantizado Un día tenía, por cierto Nos habíamos quedado pendientes de eso Del viaje a Hawái Del viaje a Hawái también, si hace falta Oye, pues mira, no es mala idea Pero sobre todo que venga tu hija por aquí Y que nos haga ese baile maravilloso ¿Cómo se llama? El hula El hula, así de fácil Bueno, Emilio, ¿cómo estás? Bien, 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 bien Contento Contento, bien Siempre entre cuerdas, ¿no? Sí Con guitarra Pasándolo bien Bueno, en este caso llegué En un matrimonio musical Que ya estaba formado Sí, que ya estaba formado Y tú sabes, cuando uno llega a un matrimonio Hay que andar con Con cuidadito Con cuidadito Pero bueno Nada ha cogido bien de momento Sí señor Bueno, después te vamos a ver Y a escuchar Sobre todo Tocar la guitarra hawaiana Cuidado con eso Porque ya verte Te podemos ver aquí En el disco Yo no sé si cuál es la cámara Aquí lo podemos ver La verdad es que esto no tiene desperdicio Están los tres aquí Vestidos con una ropa hawaiana Vestidos con ropa hawaiana Siga pues que terminamos aquí Muy bien Este es un ukelele Es un ukelele de ocho cuerdas De acompañamiento El ukelele tradicional es este De cuatro cuerdas Este con madera de coa Este cuánto tiempo lleva contigo 36 años ya conmigo 36 años Este es nuevo Este es más jovencito Con incustraciones de nácar Muy bonito Personalizado Un amigo de Hawái Hecho a mano Dice aquí Kamaka ukelele Hecho en Honolulu, Hawái Igual que ese también Igual que ese O sea que aquel es profesor para ti Sí Es que ese Lo ha regalado Un amigo ahí Esto es un primo Del timple Bueno yo tengo una cosa Extraordinaria Fue hace ya Unos añitos La primera vez que fui a Hawái Me encontré En el museo En el museo De Honolulu Viendo un montón de cosas Tradicionales De los aborígenes De todas las lanzas Las cosas de guerra De todo tipo de cosas Las chozas Etcétera Y una de las cosas Más que se me salió El pecho para afuera Fue cuando me encontré En el museo Un timple Canaria Island Instrument Y estaba al lado Del ukelele Y esto a mí me salió El pecho para afuera Estamos de todos lados Y es efectivamente Es el ukelele Cuatro cuerdas La afinación La afinación Es como el cuatro De Como el cuatro venezolano También El timple de cuatro cuerdas Cuando se tocaba también antes Pero Bueno no es exactamente Como el cuatro venezolano El cuatro venezolano Es el del cambur pintor Sí Pero Pero Les digo las posiciones Sí Eso sí Eso sí Y el timple Y el timple de cuatro cuerdas Que fue con el que yo empecé a tocar Exacto Que decían que era el timple de Tenerife Y el de cinco era el de Gran Canaria Este es el ukelele tenor Después está el soprano Y el soprano también Como aquí la contra Pero suena igual de bien Que si tuviera cinco cuerdas Es que claro Tú tienes micro y yo no Claro El micro se le pone Al que sabe tocar Bueno estupendo La cercanía con Hawái es evidente Incluso en este disco Que hay algunos temas Concretos Que me imagino que en el caso tuyo Y Anira los conocería Me imagino que por primera vez Gracias a Chavo La verdad Desde que estoy con él He conocido un montón Sobre la cultura Sobre la isla La gastronomía Más por Yorena Bueno más por Yorena Por mi hija Porque ella estuvo en el curso de danza De hula ¿Sabes bailar el hula tú? Lo intentaba Pero ya lo hemos perdido No nos tientes hacerte bailar Tenemos al fantástico grupo Andante Pero me parece que Andante No está puesto en esto del hula hawaiano Ya todos andará Todos andará Y la música hawaiana ¿Tú cómo la sientes? ¿Distinta a la canaria? Yanira A mí me parece una música relajante ¿Sí? Es escucharla y transportarme allí a Hawái Playa, paraíso Felicidad Algo de eso tiene que tener Porque fue nombrarle la música de Hawái a Chavo Hizo así, respiró y miró para arriba ¿Eh? Como diciendo Bastantes veces para allá Gracias a Dios Y tenemos cosas en común Todos los isleños tenemos cosas en común Lo mismo, hay algún sitio que llegas a pensar que estás en Canarias Bueno, ves ahí los surfistas Lo único que tienes es el tipo de palmera Es más tropical, ¿no? Ajá De palmera Pero la hermosura, como cuidan Hay mucho parque Unos parques nacionales impresionantes para que tú utilices Donde te bañas Donde luego te dulces con agua Con las duchas Donde tienes unos parajes Que te pones debajo de los árboles Que te pones debajo de las palmerales Bueno, en Caimana Alamoana Tú has pintado ya Hawái Sí, bastantes cositas No he pintado en Hawái, ¿no? En Hawái Ah, has pintado allí y has pintado Hawái Sí, ahora estamos preparando una obra pintórica Dedicada aquí y allá Ok Emilio, ¿tú has estado en Hawái? No, estoy esperando a ver si Chavo A ver si se deja acá La próxima Porque para ti la música hawaiana Bueno, la hawaiana hawaiana La vive Pero no es ningún secreto Además se te ve cuando tocas, ¿no? En la cara Tocas con las manos y con la cara, ¿no? Bueno, lo de la guitarra hawaiana Fue un reto que me planteé Cuando entré en los huarachés Era cuando entré en los huarachés Ya, ellos tocaban desde los años 42 y antes Sí, porque ellos introdujeron Ese es uno de los grandes misterios Es un proceso brasileño Un médico que vino por aquí Años 30 y finales 30 Cuando ellos venían de la guerra Ajá Y entonces le enseñó a Diego García Cabrera A tocar la guitarra hawaiana Y empezaron ahí ¿Se empató la guitarra? Sí Y la fueron metiendo Conjuntamente con la música Siete Rosas Que se hizo en el frente Mira, Siete Rosas Ese es un buen tema Para que toquen dentro de un ratito Se me ocurre Ah, bien Con la guitarra huayana La habrás traído, ¿no? Pues sí, vino, vino Ah, menos mal Menos mal Pero hasta llegar a ese tema Si les parece Vamos a escuchar una folía Que por cierto También hay en el disco Pero bueno Eso hablamos después Es que tenemos tantas cosas que decir Vamos a escuchar con nuestros tres solistas Una folía Y no te reprimas Si tienes ganas de tocar con el grupo de él Bienvenido sea Folía, señoras y señores Con nuestros solistas ¡Gracias! 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 Tengo un canario en mi casa ¡Gracias! 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 te lo cogí en la ladera. Si muero antes que tú le he de pedir al Eterno al Eterno le he de pedir al Eterno una ventana en las nubes para verte desde el cielo una ventana en las nubes para verte desde el cielo si muero antes que tú le he de pedir al Eterno magnífica la folía desde luego y magnífica la participación de este estupendo grupo Andante con M porque tiene que ver con la Asociación de Amigos de la Música de Tenerife nuestro cuerpo de baile yo diría que de cabeceras en nuestro programa Emilio antes de que comenzáramos con todo esto de la parranda de hoy yo te escuché con la guitarra hawaiana cantar una folía se puede ¿no? Oye pues no es mala idea estaba ahí probando y yo dije que bonito te sale lentos canarios y luego punteando una folía porque ¿cómo se toca la guitarra hawaiana? se toca ahora lo vamos a ver pero se toca como acostadita ¿no? si acostadita ¿cómo se aprende que es la clave? a mí echándole horas al asunto mirando los afinados ¿cómo la tiene la afinación la tiene guardada porque tiene una afinación al aire para que sonara hawaiano tuve que meter una afinación nueva ah sí una creación secreto de secreto de estado y no tiene nada que ver con la afinación del requinto por ejemplo no que es distinta y que tú también controlas ya te conté que el requinto está afinado así para que cuando canta la primera voz en el punteo de en medio esté en la misma tesitura ah o sea que el requinto un poco es el que sustituye la voz o la voz el que sustituye al requinto la voz primera eso sí que es un invento del gran Alfredo Gil sí señor Yanira con el arpa se puede tocar una folia también ¿no? también se puede tocar en el disco la tocaron en el disco está Emilio con la guitarra hawaiana bueno Emilio me pregunto a todos con la guitarra hawaiana ¿en cuántos temas intervienen en este disco? ¿ese? este te puede ah ese es un tema un hula para bailar un hula la expresión de hula oye estaba pensando en ese baile y en la cadencia que tiene la folia que más o menos hay cositas una suavidad una cosita la diferencia es que el hula los hula son todos todas las músicas que provocan ese baile son todos en tonos mayores ¿no? porque la música hawaiana no escucho yo muchas cosas en tonos menores bueno el hula está el cajico y el hula estamos hablando de la danza la danza el cajico es el fuerte donde los hombres tienen una expresión maravillosa bailándolo y luego el hula es más sensual es más el femenino digamos y luego no y los hombres lo bailaban antes antes que las mujeres lo que pasa es que el hula es un encante son temas que vuelas con ellos y luego tienes el lenguaje de las manos esto por ejemplo es una palmera esta es la lluvia esas cosas las estrellas ella está bailando con las manos explica la letra del tema la letra cuando se baila en Hawái la letra se está cantando y contando con las manos el detalle técnico de por qué es mayor y claro yo lo estoy ahora trayendo a la guitarra hawaiana y claro cuando uno pone el acorde todo es un acorde mayor yo lo escucho no me viene a la memoria música hawaiana todo el menor él es el mayor esta es la menor y tú que eres el del medio Emilio un poco el baile la cadencia todo eso se transfiere a ese sonido ese sonido elástico de la guitarra hawaiana que por cierto solo existe allí oficialmente quiero decir se toca en todas partes del mundo ya se lleva a dos lados la hawaiana es hawaiano luego esa guitarra se llevó a Estados Unidos la steel y eso es música hay cosas maravillas y en el mundo del blues también que tocan esa guitarra acostada es medio metálico bueno yo no los quiero entretener más sobre todo al público que está deseoso de escuchar como suena de verdad la guitarra hawaiana que por cierto esa que tú tocas es la que tenía Diego de Guarachero la guitarra de los 70 es la de Diego García Cabrera no la primera acústica sino la primera eléctrica la primera eléctrica ah porque la primera fue acústica se le ponía el micrófono por fuera si si acústica o se tocaba así pero acostaba acostado pero acústica con otra afinación bueno pues tiene casi tantos años como este QLL un poquito más un poquito más en el caso vamos a hacer el tema del canario con la guitarra hawaiana funcionar bueno tanto fue así que lo que vamos a escuchar ahora es un tema estaba viendo que lo tienes aquí exacto el número 2 es un tema que fue el primer tema compuesto por los Guaracheros que es el de 7 rosas que algún día tendremos que plantearnos ponerle 8 rosas para meter a la graciosa en el paquete eso lo estamos diciendo hace tiempo se animan y nos interpretan el 7 rosas muy bien con la firma de Guaracheros y ahora de este trío maravilloso con Emilio Negrín con Yanira y con Chago Melián 7 rosas venga con arpa guitarra huayana y las cuerdas de Chago Melián aplausos 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 Siete islas tengo de esmeralda que como un tesoro vigila un boacalá nacidas de un beso que en la primavera un día cruciera sobre la anchova paraíso tras de la costa habrá vía que como cada Dios quiso poner en la tierra mía poner en la tierra mía que como cada Dios quiso poner en la tierra mía que como cada Dios quiso poner en la tierra mía canarias conidas llevo siete rosas fragantes y hermosas en mil brazos y un romano de brisa de té y té y de palma dieron a mi alma su canción de amor tierra mía tierra mía de mi madre aprendió el canto de la jodía de mi madre el canto de la jodía de mi madre el canto de la jodía de mi madre el canto de la jodía el canto de la jodía siete rosas te gustó la canción siete rosas les he dicho que se queden por ahí porque ahora vamos con ellos otra vez que me querías decir que me estabas llamando estaba porque mira como llevo un tiempo que no te hablo del canarismo de los canarismos de palabras canarias si si de palabras canarias me hable eso que lo del mojo tú sabes lo que significa el fli el fli el fli el fli para la mosca para la cucaracha nosotros utilizamos aquí la palabra fli se la pusimos nosotros porque realmente en inglés si en inglés se dice flit flit y es una marca es una marca si por ejemplo se lo voy a decir a Juan Pablo Juan Pablo que él lleva 50 años viendo cerca de Oxford Ajá Oxford lo llaman el pachanga la rotada pero ya eso es parte de su pasado espera un momento vamos a ver vamos a ver usted es Juan Juan Pablo Juan Pablo que vive cerca de Oxford sí en Newbury y que lo llamaban aquí Juan el pachanga a mí me llamaban el pachanga porque yo vendía pachanga en la rotava y que hizo usted a peseta y media pero que pasó que lo vendía tan mal que lo echaron para allá para Inglaterra o como fue eso me fui se fue de emigrante al puerto de la cruz entonces conocí a mi señora aquí está su señora y cómo se llama la señora Ulia Ulia encantado Ulia ellos nos ven todos los viernes desde Oxford chiquita agüita de Hawaii seguro que nos ven tan bien pero en Inglaterra se nos ven sí nos ven más bien hasta más flacos nos ven y todo ya todos los viernes todos los viernes lo siguen en friday en friday every friday ajá bien después de 50 años algo se le ha pegado a ver bueno voy a jaleo con el micrófono y para el otro no habla español no habla español pero lo dice muy bien desde luego no quiere no quiere bueno no pasa nada de vergüenza bueno y la otra palabra que también ahora te quiero hablar de flas tú has probado alguna vez flas flit flas flis ahora flas flas el de comer no me chifle el de comer el de comer el flas sí de toda la vida tú sabes lo que es flas la barra esa pues no me comí yo flas ni nada de hielo de sabores ya no haces la de coco muchachos con lo buena que era de coco flas de coco sí la de fresa se te ponía toda la lengua roja y todo pero eso era bueno hacías así sí pero se te ponía todos los besos todos los labios yo más de una vez también había era una marca inglesa que se llamaba flash flash de ahí venía lo de flash de ahí venía lo de flash sí pero nosotros el flash déjalo para la guerra no sabes que me acuerdo cuando dice flash me acuerdo de flash gordon también te acuerdas de flash gordon flash gordon flash gordon era la música así te va así te va me va muy mal o sea tú de una barra de hielo vas a hablar flash gordon flash gordon yo que sé muy bien flash y que más palabras de esas tienes por ahí sueltas bueno unas hartadas lo que pasa que tranquilito que entre el ukelele y mojopicón vete despacito sabes la palabra que más me gustaba a mí escuchar de los ingleses yes cadbury y comértela ni te cuento y comérselo ya ni te cuento y ahora con el talegazo de hambre que tengo me dijiste lo de cadbury y este que es de offer y una pachanga me van a hablar loca pues mándate una pachanga o cómete un cadbury lo que tú quieras o mira pachanga se marca cadbury también puede estar bien y después me hago la prueba de azúcar y la prueba de azúcar no te cabe dentro del cacharrito mira vamos a escuchar una canción ya que están ahí sentados con todo vamos a escuchar una canción del mar y el cielo esta tiene mucho que ver contigo y conmigo ojalá el mar y el cielo parece que se unen dios pero en algún momento se unirán no precisamente por eso tiene mucho que ver contigo y conmigo yo no puedo ir a esta pelea siempre toda la vida le da a ver que Emilio deje la guitarra hawaiana y que coja una guitarra como Dios manda y que canten el mar y el cielo con Yanira por supuesto y Chaco atiende a la letra que no tiene desperdicio dios venga mar y cielo un aplauso para ellos me tienes pero de nada me pare soy tuyo porque lo dicta un papel mi vida la controlan las leyes pero en mi corazón que es el que siente amor tan solo amando yo me tienes pero de nada te vale soy tuyo porque lo dicta un papel mi vida la controlan las leyes pero en mi corazón que es el que siente amor tan solo amando yo el mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen mejores que recuerdes que el cielo siempre es cielo que nunca, nunca, nunca el mar alcanzará permíteme igualar con el cielo y a mí me corresponde ser el mar menos, taxona no, nunca, 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 nunca », « конечно» El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que sube Mejores que recuerdas Que el cielo siempre ha sido Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permite mi buena noche Con un esperador Y a mí me corresponde Ser el mar Véngase para acá Chago, Melián, Yanira Emilio, tú Quédate por ahí porque te vamos a sacar el partido hoy Para hacer un bolerito Por favor Siéntense por aquí Bueno, vaya cantidad de repertorio ¿Ves? El mar y el cielo Oye, tengo una duda ¿Es verdad que pintaste en una tapa de una taza? Sí, en la tapa del inodoro La mujer iba a tirarla porque estaba rayada Entonces, con un dremel eléctrico Un aparato eléctrico Entonces, es que las tapas son de Interiormente son de pasta negra Y exterior pues son de laca a fuego Que son blanco, ¿no? Entonces yo lo que hice es quitar lo blanco Haciendo el dibujo Igual que haces con un lápiz Lo que pasa es más difícil Pero es grabando Quitando lo externo Y metiéndote en lo interno Hice un trabajo chinesco ahí Porque hice una arboleta Pues al final iba a ser verdad Lo que contaba Regina Y quedó precioso Y yo lo he visto Sí, porque yo no sé si alguien lo desconoce Pero si no se los voy a aclarar yo rápidamente Chavo Melián Pinta espectacularmente bien Y además No pinta cualquier cosa Pinta lo que a él le gusta y le enamora Y lo demostró en uno de los primeros programas En los que estuvo con nosotros Ah, que trajimos Trajimos Bueno, trajiste unos cuantos de tus cuadros Y desde luego pintas muy bien Eso es interesante, ¿no? Ahora estamos haciendo Tanto monta, monta tanto Y yo cuando canto pinto Y cuando pinto canto O cantas como pintas O pintas como canta Exactamente Algo así Yanira Yo me imagino que Habrías Habrás tenido que ponerte de acuerdo con Chavo Para elegir este repertorio, ¿no? De 12 canciones Sí, pero más o menos lo hemos elegido A ti te da un poco más o menos lo mismo ¿Tú? No Hay que adaptarnos también un poco a Las tonalidades sobre todo Hay buenos temas instrumentales Sí, sí, sí Sobre todo hay que ponernos de acuerdo A las tonalidades Con lo que va con el arpa Pero después es todo Que en el arpa para boya es un fastidio Porque tienes que estar con las llaves Para arriba y para abajo Muy difícil Lo que hace Tiene una pericia en bajar las llaves Para coger los tonalidades Es que es increíble Y es que no sé cómo lo hace Porque si fuera fácil Lo tocamos todo Bueno, bueno, bueno Es difícil A veces hacemos nuestros truquitos Para que ella le dé tiempo Y perdemos Hacemos en el tiempo Un carderón, ¿no? Y entonces metemos ahí Un espacio Para que ella le dé tiempo Pero hemos hecho cosas interesantes Y hay un tema que se llama Hijo de la Luna Que lo aborda El de José María Cano El de Mejano Y tienes unos temas Cantándose en inglés Como es el caso Ah, bueno El inglés de Garrafón El mío Bueno, igual El que sea Da lo mismo Pero se entiende Desde luego Y después Canción del mar Esta es muy especial Es una canción De la princesa Lily Wokalani Que fue una princesa De Hawái Era una mujer Que sabía escribir Escribía música Y así Escribía sus letras Y en uno de los viajes Que hizo a Inglaterra Para estudiar En el 1800 Pues hizo esta canción Esta canción Se llama Canción del mar Y es una canción Muy bonita Jack Dimelo Uno de los grandes Músicos americanos Tanaré un fiquito Para que sepan cuál es Sopla el viento Vuela la ave Tranquilo está el mar Olas bailan Nada al pez Incita a navegar Trin, trin, trin Trin, trin Como si decís Te quito el trabajo Ya, ya no me falta Y esa es una canción Que aquí Camuela Camuela Fuller Cogió y versionó Al español Ahí buscó los versos Y tal Muy bien Bueno, no tiene desperdicio Entre cuerdas Hijo de la luna Siete rosas Amanecí Folía Beyond the reef Carreta Guy O Guy En este caso Guy no Guy no, perdón Guy Oh sole mío Canción del mar Mar y cielo Acabamos de escucharla Por cierto Aires Canario No me dejes Y Marta Aires Canario Donde Ñanira Interpreta El arroz Precioso Es uno de esos instrumentales Que no tienen desperdicio Exactamente Tampoco tiene desperdicio El bolero Aquí no hay ninguno Exactamente como tal Pero vamos a aprovechar Decía yo Que como estaba por aquí Emilio Negrín Pues lo aprovechamos Y que con Conchi Nos plantea un bolero Muy bonito Que se llama Estoy perdido Yo desde luego No, yo no estoy perdido Estando ustedes cerca Y todo este público Maravilloso Ustedes en casa Yo estoy Pues eso En casa precisamente Vamos a escuchar Esta bonita canción Y como les digo En la voz de Conchi Lemo Un aplauso para Estoy perdida Estamos perdidas Está perdida Eso es Estoy perdida Y no sé Qué camino Me trajo Hasta aquí Estoy vencida Y será Mi destino Sufrir hasta el fin Siento aquí en mi pecho El remordimiento De mi proceder Pues me duele el alma Vivo con la angustia De mi padecer Hoy me arrepiento De haberte dejado Tan solo y sin mí Tanto he sufrido Que hasta en mi delirio Me acuerdo de ti Hoy vamos sola En el mundo Sin fin No sé si pueda Volverte a besar Y como un niño Me pongo a llorar Porque ya te perdí Siento aquí en mi pecho En mi pecho El remordimiento De mi proceder Y me duele el alma Vivo con la angustia De mi padecer Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento De haberte dejado Tan solo y sin mí Tanto he sufrido Tanto he sufrido Que hasta en mi delirio Me acuerdo de ti Hoy vamos sola En el mundo Sin fin No sé si pueda Volverte a besar Y como un niño Me pongo a llorar Porque ya te perdí Desde luego Cuando una canción Se toca con los instrumentos Que son Suena como tiene que ser Un bolero con el requintito Con todas estas cosas Y bien cantadito Con la dulzura De nuestra solista Y Emilio Que es casi como Un hombre de orquesta El hombre toca Bueno En orquesta de todo también En los bajitos de la gomera Por ejemplo Que es importante Formar un buen equipo Con buena gente Porque si no Ustedes no funcionarían Ni con Emilio Ni con nadie Ni entre ustedes Exactamente La conjunción Sobre todo Personal Lo que es cada uno En sus conceptos internos Yo creo que Eso es quien realza Después el espíritu Y la formación De como salen las cosas Estando feliz En el interior Pues sacas Lo que tienes que sacar De dentro Y todo lo demás Camina solo Yanira ¿Estás de acuerdo tú con eso? Muy de acuerdo La música sale de dentro Aunque se oiga por fuera La música yo creo que Transmite el estado Que tiene cada uno En ese momento Pues imagínense Como están Nuestros bailadores Que van a bailar Una polca Pero no como la que empezamos Una de las zonas De ustedes Sino la polca De Fuerteventura Recibimos a Andante Con nuestros solistas Escuchamos Y que bailen ellos Y todos disfrutemos De esta polca Majorera Yo fui nacida en la mar Y mi padrino Fue un sargo Mi madrina Una ceifía Mira si valgo No me toques la barriga Que el pecho se me atormenta Tócame más abajito La caja de la herramienta Allá arriba En aquel lomo Hay un perro Dando gritos Con el moñigo En el culo Apuntando A tus gocitos Que te quise bien Lo sé Que te amé Yo no lo niego Que yo te vuelva a querer Limpiate que estás de huevo Aunque tu padre me dé El barranco Pedro el coco Yo no me caso contigo Porque te comen los mocos Asomate a la ventana Y me das algo volando Son las bragas De tu hermana Que la revento cagando Ya te puedes ir callando Saco de hierba molida Que el día en que tú naciste Parió la cochina mía Si quieres ver lotería Bájame los pantalones Y verás el premio gordo Con dos aproximaciones Cállate burro No te vayas a asfixiar Que por la boca te cabe Un burro sin destribar Polca de Fuerteventura Con Andante bailando estupendamente bien Y Josué en nuestra parranda Desconsolado por intervenir en esa polca Que se sabe unas cuantas Y todavía más picantes Bueno ¿Hasta dónde se puede llegar Con un trabajo tan estupendo como este? Señores ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde quieren llegar? Nosotros ahora mismo Estamos preparando Para presentar en todas las islas El trabajo este Y llegar a obtener Pues la satisfacción del público De todas las edades Y tener esa satisfacción De haber hecho algo Que casi inédito aquí Como acabas de decir De formación De contexto Y de forma Y agradarla a todo A todo el público ¿No? Donde que lleguemos Que gracias a Dios Hemos tenido la situación Y poder seguir haciéndolo ¿No? Y llegar con la frescura Para conseguir Pues el segundo volumen O sea que ya hay un proyecto Para seguir haciendo cositas Yanira ¿Te gustó la fiesta esta? A mí me encanta Desde luego Vale la pena Con auditorios pequeños Y auditorios grandísimos Exactamente Desde luego Cantar Tocar Tocar Disfrutar de la música Como también lo hace Sergio Herrera A quien queremos escuchar Cantando Hasta que vuelvas conmigo De aquí No nos vamos a mover Hasta que él vuelva a cantarla Sergio Adelante ¿Por qué andas creyendo en otros? Esos que no quieren verme A tu lado y sin razón de ser Que andan diciendo mentiras Para poder separarlos Y arruinar este querer ¿Por qué andas creyendo en otros? Y perdiendo tu confianza Esa que recuperé una vez Mis errores fueron pocos Fueron muchos tus perdones Nunca quise serte infiel Hasta que vuelvas conmigo No daré la media vuelta Hasta que tú te des cuenta Que la vida doy contigo Que también te equivocaste Que el culpable es el cariño Hasta que vuelvas conmigo No daré la media vuelta Hasta que tú te des cuenta Que este corazón herido No querrás sentir las horas ¿Por qué andas creyendo en otros? Cuando sepa que te has ido Que el culpable es la fe Que el culpable es el cariño No daré la media vuelta Hasta que tú te des cuenta Que la vida doy contigo Que también te equivocaste Que el culpable es el cariño Hasta que vuelvas conmigo Hasta que vuelvas conmigo No daré la media vuelta Hasta que tú te des cuenta Que este corazón herido No querrás sentir las horas Cuando sepa que te has ido Cuando sepa que te has ido Que el culpable es el cariño Que el culpable es el cariño Hasta que vuelvas conmigo No daré la media vuelta Hasta que tú te des cuenta Que este corazón herido No querrás sentir las horas Cuando sepa que te has ido ¡Gracias! ¡Gracias! De Tenerife, pero de una zona especial. Claro, una zona especial porque resulta que en el pasado, estos artistas que nos marcaron pauta. Sí. Calaya. ¿Qué señor? La hermana. Marina. Marina. Olga Ramos. Doña Olga Ramos. Bueno, todavía están. Espérate. Sebastián. Don Sebastián Ramos. Sí señor, el puntero. Entonces, claro, yo me dijeron, dice, mira, el invitado es Chaco Melián. Digo, ¿y qué ponemos? Me dijo la regidora. Digo, pues yo le di la vuelta y digo, ah, pues este fue el vestuario que ellos vestían cuando hacían sus actos folclóricos. Y bastante lejos que llegaron con el folclore, ¿no? De aquellos tiempos. Y todavía siguen a uno de ellos. Yo recuerdo en mi infancia de ver a Cantara de Sebastián Ramos en el cine de arriba de Wimar, que se lo llevó el viento, un temporal que hubo. El viento. Arrancó el cine. Era de planchas de cine. Y ahí vi yo a Cantara. Y yo me recuerdo a las ropas, me recuerdo a Manuel Ramos, el abuelo, el padre de Olga, dirigiendo la agrupación folclórica que tenía de La Punta. La Punta, exacto. Y mis tías bailando con ese tipo de ropa. Esa forma de vestuario, sobre todo la moza. Sí, la moza es que se llama Ariana. Ariana. Guapísima. No digo yo que Olga, Calaya y Marina no lo sean. Arianita, la moza. Arianita. Claro, ella viene como más o menos según fotografías que tengo yo. Ariana, da un pasito para adelante. De las dos hermanas. De las dos hermanas. Para allí, para acá. Date cuenta que ella usa ese sombrerito tan coqueto, con cinta dorada, terciopelo. Ese pañuelo amarillo. Mire usted, no lo lleva amarrado porque ellas cuando cantaban siempre a las puntas del pañuelo. Tenían que caer. Sí, porque a veces hay una equivocación que le hace una marrija al pañuelo detrás. Aquí delante o detrás. Pero esto es como se va a coger papas y ha trabado de campo. Cuando la mujer sale de paseo, luce el pañuelito, igual que se ponía las mantillas. Es una cosa de lógica. De lógica. La veis, más bonito, blanca, la blusa que es, sus mangas y todo el contenido. Y el corpiño de paño ribeteado en rojo. Ese corpiño es el que yo siempre vi también en mi pueblo. Es un corpiño. Esa cosita que hace ahí. Sí, las aldetas. Eso lo llamamos. A veces nosotros decíamos antes, decíamos que parecían almenas. Pero eso es una cosa para la arquitectura. Las almenas están en la arquitectura. Se llaman aldetas. Y descansan siempre sobre la falda. Hombre, como se puede ver, allá lleva también un sobre todo, por si, date una vueltita para que te vayan viendo. Sobre todo por si hacía frío, ¿no? Por si hacía frío. Pero se nos ha olvidado, hemos dejado, y ahí llevamos los aretes canarios auténticos. Hermosos. Hermosos y vistosos, así de oro brillante. Oro brillante. Bien. Después la falda, este, y da a telar el fondo negro, porque hay, a veces dicen que sí es traje de Santa Cruz, pero no. Ese traje fue considerado como el traje de la laguna, porque la ciudad era primero, y más tarde, lo que fue un barrio de pescadores, se convirtió en la capital. Esa cosa lo sabemos todos. Y lleva las botas tradicionales. A ver, sube, Arianna, un chiquitito así la falda. Bueno, tú sube todo lo que tú quieras. No, y las enaguas, para que enseñe las enaguas que ya están. Ah, mirá, esas enaguas, esas enaguas bonitas que tenía. Sí, señor. A ver. Muy bonito. Bueno, pues esta es la moza, o la mozita que nos recibió este traje, emulando a estos personajes tan maravillosos, que tantas nos dieron pautas y modos de cantar y muchas coplas, como eran el ímpetu que tenía. Tanto es así. Y don Sebastián. Que don Sebastián Ramos fue quien primero grabó folclore. Canario en un disco, se lo coyeron, lo metieron en un avión, se lo llevaron a Barcelona, grabaron, lo trajeron para acá al hombre. Exactamente. Y ahí dejó Constancia. Las coplas aquellas de cuando los guayas andaban en estas tierras canarias, apareció entre la arena la virgen de Candelaria. Era una copla brutal. Ya veo que se lo saben. Mira, no me animen que tengo la guitarra cerca. Vos la cantabas. Tengo un disco de 45 revoluciones. Sí. ¿Verdad que sí? Muy bonito. Bueno, Ariadna estupenda. Vamos a ver, Josafá, también está muy guapo el hombre. A ver. Se nos está haciendo serio ella, con palma. Sí, bueno, porque él está... Cualquier día se nos mete a policía. Tiene cara de eso. ¿Veo yo? A mí me da miedo, ¿no? Cuando lo ve así. Pero bueno, él tiene el traje tradicional de La Laguna también, que según usted tiene conocimiento, está realizado en tejeduría de telar manual, la tela, y el sombrero en principio es un sombrero de baño normal, de fieltro. Pero elegantote, ¿eh? Sí, vistoso de ala ancha para que no le quemara mucho el sol la cara. Sí, señor. Y como verá, el chaleco es muy bonito, la camisa es de hilo. Y lleva siempre botones hechos a mano y una serie de alforzas. Esa es la decoración de las camisas antiguas. Fajín rojo, era el que... eso era una clave, seguro hacía. Y los calzones esos que se llevan por encima de la rodilla, que luego van ribeteados en rojo, y después asomando el calzoncillo que ya remata para llegar por debajo de la rodilla, para que aparezcan las polainas a cinco agujas. Ah, cinco agujas, esas son mis preferidas. Y un zapato de piel normal, que así vestía don Sebastián Ramos, hombre. Don Sebastián era el doble que... Por lo menos uno y medio. Uno y medio. Uno y medio. Pero era la vestimenta que él más o menos utilizaba, ¿verdad, maestro? Sí, señor. Así que por eso yo, en vista de que teníamos que tratar hoy aquí con estos invitados, sobre todo a esta muchacha que con el arpa me tienes a mí trastornado. ¿Con el arpa nada más? Ah, bueno, bueno. Tocando el arpa esa música que sale de las manos, yo me quedo mirando y Chago, pues en honor a ellos le quise traer esta parejita. Sabíamos encantados y agradeciéndote el detalle. Ese detalle es un buen momento para recordar que los sabandeños nacieron en la puntalidad. No, pues, la cuesta de sabanda. La cuesta de sabanda. Bueno, nuestro mozo y nuestra moza. Oye, gracias. Un aplauso para ellos. Gracias, guapísimos los dos. Bueno, pues, llegados a este punto, vamos a descubrir, bueno, a descubrir, vamos a presentarles a ustedes y a que tengan la posibilidad de descubrir entre ustedes y nosotros, a dos voces estupendas. Nuestro rinconcito especial para nosotros del talento, hoy con Malagueña. Luego hablamos con los protagonistas, pero ahora disfrutemos de estas coplas. Un aplauso para ellos. Gracias. 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 El día que se muriera, les cantaba una mala herencia. Ahora que están en el cielo Al ladito del Señor Será dedicado a los dos. Después de tú Estar ausente Después de tú Estar ausente Un niño vino a nacer Un niño vino a nacer Es un regalo Eliko Que hay del cielo Que hay del cielo Que tú querías Ahí también, pero no está más pa' verlo. ¡Gracias! Sí, sí, es verdad. No es mentira lo que estoy diciendo y esto lo podemos corroborar, ¿no? ¿Cómo estás, Madalena? Muy bien. ¿Tú nunca has estado en ningún grapo? En un grupo, quiero decir. Nunca. ¿Nunca te has metido en...? Nunca. Pero bueno, qué desperdicio de mujer. No, pero... Ni en clases de cantar, nada. Un tiempo, nada. Nada de tal. Mirando a mis padres. Además, justamente a tus padres les ha dedicado esta estrofa maravillosa que escribiste tú, ¿no? Sí, señor. Que bueno, hoy se ha hecho realidad y además te han seguido y te hemos seguido miles y miles de canarios. Qué orgullo, ¿no? Para tus padres. Estoy seguro de que están, donde estén, muy orgullosos de ti. Los dos. Y además tienes buena mano para la cocina. Ay, yo... Bueno, eres cocinera, ¿no? Mi cocina, mi cocina es mi vida. Sí. ¿Tú qué es lo que más te gusta cocinar? A mí, todo, todo. Me gusta cocinar. Repostería, de todo. Ah, yo... Lo más que se me da es una cazuela de pescado. Ah, entonces vamos a ser buenos amigos. Cazuela de pescado y después... El escaldón de una cazuela es lo más sabroso que hay en el mundo, ¿eh? Sí, señor. Y con una cebollita picada. Con cebollita picada, sí, señor. Ya estoy viendo que, bueno, no se le pueden dar alas porque lo mismo canta una malagueña que se prepara un escaldón aquí sobre una malagueña. Y me lo ponen de la agua también. De verdad que sí. Bueno, pues te vamos a dar un aplauso para que te lo lleves en el corazón y para que vuelva cuando quieras que creo que sabes cantar muchas más cosas. Gracias, María. Déjame darte un besito. Gracias. O dos. Déjame que paso por aquí. Florencio, vente para acá. Mejor, mejor. Que venga la montaña, Mahoma, en vez de Mahoma la montaña. ¿Cómo estás, Florencio? Pues yo, bien. Ya te veo. Oye, parece que eres un cuerpo más o menos pequeño, pero cuando sacas la voz, amigo mío, ¿eh? Bueno, bueno. Sí, señor. También esta estrofa que hemos escuchado es letra tuya. Sí, está. Bueno, y me imagino que tendrá una historia también interesante. Dedicada a mi señora, sí. Dedicada a tu señora. Bueno, pues para ella también, que seguramente está muy orgullosa de este donde esté, disfrutando de este momento que ha sido maravilloso, de verdad que sí. Sí. Una malagueña que ya me imagino que habrías cantado, no sé si con esta letra o con otra, pero porque tú sí que has estado vinculado a distintos grupos, ¿no? Sí, Andorfeo en la Paz, La Laguna empezamos. Orfeo en la Paz, Fasiná. De parranderos con todos los amigos de La Laguna, que no vamos a nombrar ninguno porque siempre se quedan en el tintero. Y ahora estoy en una pequeña ronda allá en Guimán, se llama Sangre Marina. Sí. Que están empezando, llevan un año y algo. ¿Y tú siempre cantar? Nada más que cantar. Sí, sí, lo mío es cantar. Lo mío es más bien también la cosa lírica. Tú estuviste en Los Fregolinos, ¿no? Estuve en Los Fregolinos también. Sí, señor. Los Fregolinos, una institución en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y en toda Canarias, ¿no? Sí, sí, con Agustín Ramos Ramos. Sí, señor. Muchos años, con Carlos Munguía también llega a cantar. Estupendo, ¿no? O sea, que lo tuyo es cantar, que te gusta cantar. Sí, sí, a ver si en el futuro me acompañan en esta de Sombras del Nulo, que es una ilusión que tengo, ¿no? Ah, bueno, pues tomamos nota en el Rincón del Talento un día tenemos que tener a Florencio cantando Sombras del Nulo, ¿no? Y la mazurca de Galda también, por ejemplo. ¿Pero las dos seguidas o una primera y otra después? O tres o cuatro, da igual. Pues mira, lo que vamos a hacer es una cosa. Lo que se pone es que te vienes un día, pero de solista. Y me parece a mí que en el caso de Madalena también tiene capacidad para cantarse isa, folía, malagueña, lo que sea. Bueno, ya lo han demostrado, ¿no? Con crece, ¿no? Amigo Florencio, sé que eres de Wimar también. Hoy tenemos algo, como es el caso de nuestro compañero Sergio. Bueno, pues que no pierdan la costumbre y que vengan cuando quieran. Y para que no se te olvide, te llevas este aplauso grandísimo que te lo merece. Gracias, Florencio. Gracias. Bueno. Un lujo, absolutamente un lujo. Un lujo. Digo que no con la cabeza porque me parece impresionante la calidad, no solo humana, sino además artística, que tienen tantas y tantas personas en las Islas Canarias. De verdad, apúntense, vengan con nosotros y enséñennos a cantar isa, folía, malagueña y cualquier otra cosa que les apetezca cantar porque estoy seguro de que más de uno de los que nos está viendo y más de una de los que nos está viendo en casa tienen muchísimo talento y a lo mejor no se atreven. Esta es la oportunidad. Vengan y así todos podemos disfrutar de lo que bien saben hacerlo ustedes que saben solo ustedes que son. Desde luego. Bueno, aquí los esperamos y tendrá que ser en el siguiente programa porque este se nos termina. Por eso es por lo que llamamos a nuestros invitados excepcionales desde hoy. Por favor, vénganse para acá también con Manuela Costa pero sobre todo que venga Chago Melián, que venga Yanira Martín. Emilio ha tenido que salir urgentemente pero desde aquí también un fuerte abrazo. Chago, Yanira, Manuelo, vamos a concluir con una isa. Ya se incorporará ahora el resto de nuestra plantilla pero antes de que vengan, de verdad que me gustaría agradecerles el hecho de que nos hayan regalado este gran trabajo, este entrecuerda que todavía tiene que dar mucha rueda por ahí para que todo el mundo lo disfrute en las Islas Canarias y si puede ser fuera también. Gracias de verdad porque todo lo que hacen, lo hacen con buena mano, nunca mejor dicho en el caso de Yanira, y con muy buenas intenciones y buen corazón como también es el caso tuyo, Chago, que nos regalas momentos brillantes y entiendo que todavía queda mucho más por sorprendernos. Aquí o en Hawái. Gracias a ti, gracias a la parranda canaria, gracias a esta parranda, Víctor y compañía y gracias a todos ustedes por el arrope y cariño. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias a Chago Melián y Yanira Martín y a Emilio Negrín que también ha estado con nosotros. Bueno, pues Manuel Acosta se suma, que vengan por favor Arianna y que venga José Fá y que venga mi buena compañera Regina Monasterio que viene con cara de pungida pero se lo va a pasar muy bien. Nuestros dos talentazos impresionantes y por supuesto que nuestro grupo Cuerpo de Baile Andante a quien agradecemos una vez más que hayan estado con nosotros. Nos vamos con una isa que debe empezar a sonar ya y a nuestros tres solistas un beso grandísimo y un agradecimiento por la paciencia que han tenido y por sobre todo regalarnos esos momentos maravillosos. ¡Nos vamos! ¡Gracias! 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 No puedo, no puedo, no puedo vivir, tus ojos morena me matan a mí. Pajarito mañanero, como envidio yo tu suerte. Pajarito mañanero, como envidio yo tu suerte. Pajarito mañanero, como envidio yo tu suerte. Así quien no va a quererte. Pajarito mañanero, como envidio yo tu suerte. Pajarito mañanero, como envidio yo tu suerte.